hola chicas pues aquí yo nada más les quiero mostrar esto que probé que ya lo había visto antes que alguien lo había subido a una página pues yo solamente puse glue de cualquier glue que tengan para las uñas no sé cómo se llama esta técnica sólo me acordé y quise tratar yo solamente puse el glue parejo en la uña y fui colocando el acrílico sobre el glue poco a poco y pues apenas estoy tratando espero que les sirva y pues más adelante les digo si duran si no duran y qué es lo que qué es lo que pasa pero creo que yo ya había visto esta técnica y pues al final de cuentas les les dejo como cómo quedar espero que les guste y pues como dicen ustedes por ahí críticas por favor constructivas y y y y y y Gracias por ver el video.